Esa luz, ¿qué fue? Esta sensación, ustedes, lo sentimos, pero nosotros no somos las personas que conocías, nosotros somos elfos, personas quienes ustedes humanos asesinaron tiempo atrás, pero ahora es su turno humanos. Black Clover, capítulo 168, aquellos que juraron lealtad al mismo hombre. Black Clover, capítulo 168, los que juraron lealtad al mismo hombre. Los hechos acontecidos posteriormente se desarrollan momentos después de la activación de la magia de reencarnación y durante el desarrollo de los pasados capítulos. Llevándose el protagonismo de este, aquella persona que durante más de 21 capítulos hemos estado esperando su reaparición en escena, pudiendo conocer a partir de este punto la situación por la que pasa el capitán de los Black Balls, Yami Zukeiro. El cual, tras hacerle una promesa a su amigo fallecido, una misteriosa luz a su alrededor lo toma por sorpresa, preguntándose este cuál fue la verdadera naturaleza de dicho poder mágico. Temiendo lo peor, vemos a Yami intentar contactar con los caballeros mágicos más cercanos. Sin embargo, los ataques enemigos no se hacen esperar, ya que vemos como un par de estos impactan en dos individuos cercanos, descubriendo que dichos ataques provienen de Marx y el Dr. Owen, los cuales han sido afectados por la magia de reencarnación de los elfos. Y, curiosamente, las marcas élficas que ambos poseen en el rostro están relacionadas con sus funciones o trabajos, siendo la del Dr. Owen muy parecida a la vara de Esculapio, usada para simbolizar a la ciencia médica en sus inicios. Mientras que Marx posee una marca muy similar a la de un dispositivo USB. Y ahora bien, comparando estas marcas con el resto de marcas faciales de los elfos que hemos visto hasta ahora, creo que es la primera vez que estas son tan representativas en función a la cualidad del poseído. Y ahora bien, me pregunto si esta idea de las marcas con X forma dependiendo de la persona poseída, en qué punto se le ocurrió a Tabata, si lo tenía pensado desde la primera aparición de los elfos o se le ocurrió después. Y si de ahora en adelante, el resto de nuevos elfos que veamos tendrán marcas tan representativas como estas. Continuando con el capítulo, vemos como estos dos le explican a Yami que ellos ya no son las personas que este conocía, ya que estos ahora son elfos, personas que la raza humana erradicó del reino ya hace mucho tiempo, y que ahora han regresado para hacer lo mismo con la humanidad. Empezando Yami a tener una noción de lo que puede estar sucediendo relacionándolo directamente con el plan de la Viakuya Nomagan. Es entonces cuando vemos como el elfo Marx despliega una vez más otra tanda de ataques. Ataques que según Yami borran por completo las memorias de las personas que estas toquen. Logrando no solo bloquear dichos ataques con su magia, sino que también consigue resguardar el cuerpo sin vida de su amigo. Percatándose los elfos de esto, los cuales ahora planean centrar todos sus ataques en aquel cadáver, ya que aún estando muerto, aquel cuerpo sigue perteneciendo a un sucio humano. Consiguiendo, dichas palabras, enfurecer al capitán Yami, el cual rápidamente pasa a la acción, y con su magia de oscuridad, este consigue impactar un ataque en ambos elfos, dejándolos de momento fuera de combate. Y es entonces cuando llegamos al final del capítulo, ya que vemos como ferozmente gigantescas enredadoras espinosas se alzan de repente en el campo de batalla. Descubriendo que aquel poder mágico no proviene de nadie más que de la capitana de las rosas azules, Charlotte Rosselli, la cual se encuentra poseída por la magia de reencarnación de los elfos. Y por cierto, no sé si esto es rebuscado, pero sus marcas podrían referirse a las enredadoras espinosas, o al menos yo lo interpreto así. La cual, de manera inconsciente, está a punto de tener una batalla contra su crush, acabando de esta manera el capítulo de esta semana. Pues bien, visto lo visto, ya tenemos combate para el próximo capítulo, el cual creo que se centrará únicamente en este conflicto. Ya que si a Yami le costó un poco la batalla contra Marx y el Dr. Owen, siendo que estos no poseen en principio un alto poder mágico, las cosas ahora son diferentes, siendo que este ahora va contra otro capitán. Y, ya que no hace mucho que la magia de reencarnación se activó, creo que podremos ver algo parecido al combate entre el lag elfo y Noel, en el cual este opuso una breve resistencia al elfo en su interior. Y probablemente, si no es que seguro, tendremos... Entre estos dos, o por lo menos de parte de Charlotte. Pues bien chicos, hasta aquí la review de hoy, así que espero que les haya gustado. Quiero saber qué les ha parecido el capítulo de esta semana, así que no olviden de dejar sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. No olviden suscribirte, darle a like y seguirme en Twitter para más. Aquí Cristian quien les habla, y recuerden que nuestra magia es la de no rendirnos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau.